Y esta es tu onda Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Me encuentro solo Sin tener ningún amor Pasa el tiempo Y yo sigo en soledad No sé qué hacer Si yo solo quiero amar A una mujer Que me ame de verdad Solo quiero amar A una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar A una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Y esta es tu onda Dale blue Onda blue Dale blue Y ahora tu color es Blue Blue Me encuentro solo Sin tener ningún amor Pasa el tiempo Y yo sigo en soledad No sé qué hacer Si yo solo quiero amar A una mujer Que me ame de verdad Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer